¡Habitantes del Planeta Gamer! ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¡Ajá! ¡Mueres! ¡Ja, ja! ¡Claro que sirve, Ratback! ¡Claro que sirve! ¡Bueno! ¡Bueno! Suisas Esas palabras me gustan Esas palabras me gustan Peló Y falta uno Que es este Y peló Te quitaré la piel A este Híjole, a este A ver si lo alcanzo Híjole, no lo alcancé a matar Bueno, espero que no lleguen más Porque si llegan más me la van a Me la van a complicar Me la van a complicar ¿Por qué no puedo hacer ejecución? Tú Ah, ok Es que me falta Me falta quedarme aquí A ver Tengo que estar aquí Llegó el otro gemelo Ahí está Allí está Vámonos Mira que musiquita le ponen Como a los de la WW No sé qué Aguántame Aguántame tantito Porque antes de De pelear contigo Quiero ver si conozco tus debilidades Antes de pelear contigo Quiero ver tus debilidades Dice Dañado por ataques Uy, pobrecito Dañado por remates de combate No, pues Ya se lo cargó Ya se lo cargó Ah Pero no le baja mucha sangre esto Eh Nuevo enemigo Salvajes Los salvajes Contraatacan Los ataques normales Atúrdelos con B Antes de atacarlos Así Algo así Será Algo así será Me pregunto yo Si será algo así Pum 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 A todos Y luego a este Así, así Bonito, bonito, bonito Bonito Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pum Ah Vámonos Para allá Para allá Así Ay, pero por qué Pero por qué, por qué, por qué, por qué Tengo que matar al arquero El arquero El arquero ahorita Es el que la está Es el que la está regando Así que Híjole Ese arquero Ese arquero Ese arquero Vamos por él Porque Si no lo mato Si no lo mato Me la va a hacer De tos Híjole Y luego de pilón Se tarda un resto en reaccionar esta cosa Vamos para allá Para allá Para allá Para allá Peló Peló un arquero ¿Dónde está el otro? El otro arquero debe estar por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde fregados? Bueno, aprovechando Que lo tengo aquí de pechito Mira Pum Y Pum Y Pum En los bajos Le di uno En los bajos Para que le duela Para que se acuerde de mí Toda su vida Toda su desgraciada vida Peló Peló gallo En la cabezota Fíjense Jugar Grand Theft Auto V Si sirve para tener puntería Si sirve para tener puntería Uno en la cabezota Por fin Rafa Que es caudillo Eso crees tú Primero hay que matar a los testigos Oye Lo logramos Ahora honra nuestro acuerdo No te preocupes El caudillo Rafa Se asegurará De que nadie se interfonca En tus sucios planes Pero No hablo por los otros caudillos Yo no me preocuparía No me preocuparía Porque Me los voy a echar Necesito un arma más afilada Casi estoy seguro De que la va a volver a regar Este Rafa La va a volver a regar Ay si como no Ay si como no Así se lo imagina Vámonos Mira Hasta armadurota Tiene ya el Rafa Hasta armadurota Tiene ya el Rafa Que tal Que tal Misión cumplida Bueno Mata a los caudillos Dos de cuatro Llevo dos caudillos De cuatro Creo que es hora de escapar Es hora de escapar Pum 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 Vamos 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 Corre 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 Así Así Brinco por aquí Y pum Velocidad Esos Esos obstáculos Yo no sabía porque los ponían Pero ya entendí Los ponen para que puedas agarrar vuelo Porque cada vez que brincas un obstáculo Pues Puedes correr Puedes correr más rápido A caray A caray A caray Se me olvidó Se me olvidó Una cosita Un pequeñísimo detalle Ya saben cual es El del tiempo Como siempre Se me olvidó poner el cronómetro Ya sé Ya sé Siempre se me olvida Dirán ustedes Otra vez me lleva Sí Yo sé Yo sé lo que están pensando Pero ahorita Regreso en unos momentos No se preocupen Regreso en tres En dos En uno Listo Ya regresé Ya regresé Llevamos casi ocho minutos de video Eso es lo que me interesa ver Porque tampoco Yo sé que a veces se me pasa la mano Y termino haciendo videos De más de treinta minutos Pero la verdad Mi intención Ni siquiera es Ni siquiera es hacerlos de treinta minutos Yo Eh Quiero hacer los videos Lo más livianos posible Ah caray Ah caray A quien persiguen A quien persiguen Déjenlos en paz Déjenlos en paz Tienen quien los proteja Si saben no Ellos tienen quien los proteja Yo los cuido Dame tu alma Te voy a absorber tu alma Dame tu alma Mira de ida Y de regreso Y le quité el alma Le quité el alma Al pobre fulano Al pobre fulano Bueno Listo Les digo Mi intención Nunca es hacer los videos Tan largos Yo quiero hacerlo Siempre Mi intención Es hacerlos de veintidós minutos Veinticinco a lo mucho Pero A veces se me pasa la mano Y termino grabando Los de Treinta minutos O más Entonces Perdón Una disculpa por ello Y ahora Vámonos a hacer Otra misión Que es esta de acá Vámonos a hacer Esta de acá Porque no apareció La otra misión De los caudillos Así que ¿Dónde estoy? Bueno Quien sabe donde estoy Pero vamos para allá Vamos para allá Y yo me voy a teletransportar Aquella misión A la cuenta de tres Uno Dos Y tres Ya estamos aquí En la zona Bueno no estamos aquí Pero estamos cerca de la zona Solo que me percaté De que hay un arquero Aquí en la parte de arriba Y que me está viendo Entonces Como me está viendo Como ese arquero Me está viendo Pues Ya saben Merece morir Todo arquero Que me mire Ah caray Pero donde está Ya no lo veo ¿Será que está más arriba? ¿Estará más arriba? A ver A ver A ver Ah si mira Aquí está Brinco Y pum Muérete Así De sencillo Ahora Ahora Tengo que llegar A la misión ¿Está de qué lado? Oh ¿Por qué no te mueves Mono? Fíjense que de repente Las aplica como Altair ¿Por qué no brinca Para el otro lado? Bueno En fin Vamos a la misión Si soy yo ¿Qué les importa? Yo vengo a la misión Ni siquiera me importan ustedes Vamos a hacer la misión Ah caray La verdad Única Gollum Está Gollum Está ansioso Por llevar Al amo luminoso Hacia los Hacia los artefactos Con cada descubrimiento El poder del espectro Crece Y su relación Con el señor oscuro Se hace más clara Bueno Vamos a entrar A esa misión A ver qué tal resulta Se ve chida La ilustración Eso de ver al Caragor peleando Contra el gigantote ese Me gustó Me gustó mucho Tu amigo es un mentiroso O un cobarde Tal vez se fue Porque tú lo amenazaste Ah Mira Vamos a encontrar Tu precioso tesoro Mi precioso Quiero Mi precioso Bueno La sabandija No está aquí No pero si hay un cargo Aquí la caza conejos Desde las alturas No está la sabandija Pero si hay un cargo Híjole Se me hace que el cargo Ya me vio ¿Dónde estás cargo? Ah caray se subió Se subió el desgraciado Desgraciado Caragor Bueno Yo voy por él Aparte Estar montado Arriba de un cargo Me hace inmune A los demás cargo Si estoy arriba de un cargo Creo que los demás cargo Ya no me hacen nada Miren Voy a ir hacia donde están Los otros cargo Y ya no me van a hacer nada Ya ven Se los dije Se los dije Vamos a seguir las huellitas Otra vez Ah Las huellitas Están por aquí Están por acá Y están por Ah ¿Qué onda? Hay huellitas por todos lados El señor oscuro No levantó estas torres Se erigieron Para desafiarlo Ahora solo son ruinas En las tinieblas Ah Ya llegué Ya llegué Bien rápido Lo encontré Al enanito A ver Precioso Quiero Me precioso A carajo No pues El Caragor No le sirvió Ni para Los mandados No le sirvió Ni para ir a la esquina A la tienda Necesito Al menos 20 hombres Para derrotarlo Busquemos otra forma ¿Qué te parecen 20 Caragors? Si atacamos Por la entrada De la cueva Caeremos en las fauces Del Grau Una flecha Bien apuntada Será suficiente Mantén LT Para entrar En el modo A distancia ¡Pum! A ver Entonces ¿Le tengo que pegar ¿O qué? No Tengo que ir Para allá ¡Corre! 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 ¿Yo como me llamo Talion? Talion ¡Soy Talion! ¡Corre Talion! Talion Talion Huele a caca El aire aquí Huele a caca Que es diferente ¿Cuál muerte? Mira De seguramente De seguramente De seguro Esto es caca Que estamos pisando Mira caca Por todos lados ¿Qué son los Ghouls? Yo no sé ¿Qué son los Ghouls? Alguien Que me explique ¿Qué son los Ghouls? Que yo nunca he visto El Señor de los Anillos ¡Oh! ¡Epsilon! ¿No he visto El Señor de los Anillos? No Nunca lo he visto Jamás Jamás He visto El Señor de los Anillos ¿Será por acá? Yo supongo Que será por acá Ajá 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 Por acá Corre Talion Corre ¡Pum! Brinco Corro Maratón Mira Mi Ana Gabriela Guevara Mi Ana Gabriela Guevara Corre tan Tan chido Como yo Ya estoy aquí Busca el espectro Híjole Híjole No pues si Camina mucho Ese enanito Sí camina mucho Ese enanito Aquí hay algo Mira aquí está el tesoro ¡Aquí está! ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Ah! ¡Mi precioso! ¡Qué era mi precioso! Ok Dos elfos Haciendo tratos Un anillo Ajá Ah mira Son los anillos Y ese que está ahí Ese Es exactamente Ese anillo Es el Ah no Yo pensé que era el anillo El anillo Del señor de los anillos Pero no ¿Qué tal de lo que se va enterando uno? Celebrimbor 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 El mejor herrero de la segunda edad Conozco las historias Pero Ya recuerdo mi nombre Yo forjé la tierra media Yo forjé los anillos de poder Vámonos ¿Qué tal de lo que se va enterando uno? Y Es hora de correr Es hora Corre insensato ¿Por qué me dices insensato a mí? Pues sí Yo te vine a ayudar Eh Habilidad desbloqueada Golpe de sombras A ver Quiero ver la ilustración Ah carajo ¿Ya vieron? Te teletransportas Así de la nada Golpe de sombras Mantén presionado LT Y presiona Más Ah Te teletransportará instantáneamente Vámonos ¿Qué tal eh? Uh Buenísimo Me gustó Me encantó ese poder Boom ¿Qué tal? No hombre No hombre Bárbaro Bárbaro Ah mira Y también gasto flechas con esto Cada vez que lo uso También gasto flechas Vamos Corran Corran Monitos Corran Yo los compadezco Si no corren eh Los co Ah caray Mira Apenas me voy enterando Que puedo aventar esos monitos Corran 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 Por su vida Corran Por su madre Y por sus hermanos Y por todo lo que amen En la vida Ahora resulta que corren Más rápido que yo Estos monos Hijo de su Hijo de su Tengo dos minutos para eso Ah mira Con mucho tiempo de sombra Me escape Pero Llegó este mono Y creo Que se atoró el menso Ah No No se atoró Híjole 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 Corre Corre Correle Viejo Hola y adiós Soy el responsable De todo Por eso me quieres Sauron No No El amo luminoso Es bueno El nos cuida Cierra la boca Insolente Desagradable Montaraz No sabe nada Del amo luminoso Conozco su leyenda Como Sauron Te engañó Para que crearas Los anillos Te torturó A ti Y a los tuyos Y el precioso Lo hizo también El amo ¿Dónde está? No recuerdo Nada de eso ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar Dejen de gritar Todos gritando Como familia disfuncional Encontramos más tesoros Sí 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 Y entonces Nos llevará Él Todos gritándose Unos a otros Como familia disfuncional Muy bien Muy bien Dice Misión cumplida Más 600 de experiencia Objetivo opcional Amira Amira Tengo recuerdos lejanos Los anillos de poder Nueve para los hombres Su poder Los condenó Se volvieron Espectros del anillo Sí Los Nazgul Pero los Nazgul Fueron destruidos Igual que muchos Que tienen contacto Con los anillos de poder Ok Yo no he visto El señor de los anillos Pero por lo que dicen aquí Engañaron a este elfo Para que hiciera Los anillos de poder Y con los anillos de poder Fueron destruidos todos Al parecer Todos codiciaban Los anillos de poder Todos querían Los anillos de poder Todos amaban A los anillos de poder Así como el chiquito Todos decían ¡Mi precioso! ¡Quiero mi precioso! Y pues De modo Así pasó Esta es la siguiente misión Que vamos a hacer En el siguiente capítulo Pero hasta aquí Vamos a dejar El capítulo del día de hoy Antes de terminar Antes de terminar Quiero hacer Una vez más Ese poder que En serio Que me gustó muchísimo En serio Que me gustó muchísimo Mira ¡Pum! ¡Híjole! ¡Qué perrón está este poder! En serio que me gusta Me gusta muchísimo ¡Muere! 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 A ver al otro A ver al otro Al del otro lado ¿Dónde está? No lo veo Ah ya lo vi ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! ¡Oh! ¡Me acabo! En serio que me acabo De alucinar Con este poder He quedado He quedado Pasmado Traumatizado Completamente Con este poder Está buenísimo Este de la teletransportación Bueno Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Como siempre les digo Si les gustó Pues Por favor Dejen su like En la parte de abajo Si no les gustó Pues No dejen su like No dejen su like No pasa nada Dejen su comentario Y compartan los videos Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!